Estados Unidos le gana una batalla a Binance. Lamentablemente es así y el CEO de Binance, Sisi, renuncia y se declara culpable por violar restricciones antilavado de dinero. Ok, vamos a explicar rapidito lo que estuvo pasando hace unas horas, por así decirlo. Y es que Binance o Sisi en este caso llegó a un acuerdo con las entidades que se encargan de esta parte en Estados Unidos del tema de lavados y demás. Por la suma nada más y nada menos de 4 mil millones de dólares. Ok, una multa de 4 mil millones de dólares y la renuncia. O sea, Sisi renuncia a Binance y obviamente esto pues hace que el mercado reaccione y miren la moneda de Binance, o sea BNB, como ha bajado. Un 9.25% en 24 horas. Esto es mucho, la verdad que sí. Y ahora qué va a pasar, qué va a pasar con Binance, qué va a pasar con las personas que tenemos dinero en Binance, qué está pasando. Se va a cerrar Binance, Sisi va preso, qué pasa. Pues no, aquí está el nuevo CEO de Binance, Richard Tem, es el nuevo director ejecutivo de Binance. Ya Sisi se retira, se va a tomar su tiempito para, como él dice, mirar otros proyectos e invertir en ingresos pasivos, por así decirlo. Invertirle a otras empresas pequeñas que estén surgiendo y descansar, porque no ha tenido descanso según él en más de 6 años. Pues obviamente trabajando lo que es Binance para convertirlo en lo que es hoy en día, que es el exchange más poderoso del planeta. Y eso es lo que Estados Unidos básicamente tiene miedo y quiere frenar un poco. Pero esto, con este nuevo señor acá como CEO, que no es una persona, verdad, que está ahí al azar, sino que ya tiene más de 30 años de experiencia en el tema de regulación y ese tipo de cosas, que ahí es donde realmente Binance tiene un poquito más de problema en Estados Unidos, porque en Estados Unidos Binance no funciona igual que en Latinoamérica por el tema de regulación y demás. Pero sabemos que con esto pueden quizás venir mejoras y que Binance pueda integrarse a Estados Unidos y sobre todo luego de esta multa, que no estamos hablando que son 2 pesos, son 4 mil millones de dólares, que va a tener que desembolsar, sí, sí, le va a bajar su fortuna ahí, pero no importa. Es un acuerdo que llegó con Estados Unidos y obviamente esto, sí, sí no va preso, porque él no tocó dinero de las personas, sino lo que pasa o de lo que se le acusa es que supuestamente, pues, él dejó o sabía que habían personas que, no sé, que estaban pasando dinero por su plataforma de algunas, qué sé yo, de algún terrorista, una entidad de esos que trabajan con cosas, ustedes saben que no son muy legales, tenían dinero y lo pasaban en Binance, pues, ustedes saben que esto de las criptomonedas en un cierto punto da como anonimato, que es lo que en teoría buscamos todos, pues, si tenemos una X cantidad de dinero, pues, tratar de que se preserve un poco, ¿verdad? Y que no todo el mundo sepa que uno tiene dinero ahí, o por lo menos el tema de los gobiernos, porque obviamente nos atacan con el tema de los impuestos. Entonces, aquí es donde, ¿verdad? Ahí es donde Estados Unidos quiere tener control, quiere tener como ese permiso de decir a Binance, mira, yo quiero ver este fulanito, esta wallet que tiene tanto dinero, ¿de dónde viene? Y eso, que si lo hace efectivo, que me tenga que pagar. Y por ahí viene la cosa, ¿me entienden? No es tanto, pues, el tema que terrorista o que estén haciendo lavado. Lo que Estados Unidos básicamente quiere es tener control de dónde se mueve el dinero y sobre todo en su territorio de Estados Unidos, porque ahí es donde a ellos le conviene para el tema fiscal, para el tema de impuestos y demás. Que si tú tienes dinero en Binance y lo hiciste efectivo en Estados Unidos, pues, obviamente, tengas que pagar por ese dinero. Y ahí es donde viene esto, el ataque constante a Binance, porque Estados Unidos sabe que Binance es el exchange más grande y robusto del planeta. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué hacemos? Sacamos las criptomonedas de Binance. ¿Qué vamos a hacer, José? ¿Qué hago? Bueno, ahora es como muy apresurado para uno, ¿verdad? Ver qué va a pasar así a mediano plazo. Lo que sí, yo entiendo que esto puede ser favorable para Binance o para todos, básicamente, nosotros los que trabajamos con Binance o tenemos dinero en Binance, porque esto hace que ya con este nuevo CEO, ¿verdad? Que ya las cosas van a ir cambiando. Esperemos que para bien, pues, esto va a ser que como él sabe mucho de temas de regulaciones y demás, pues, Binance empiece a entrar un poco más en Estados Unidos, ¿verdad? Abrirse un poco más para las personas de Estados Unidos. Y esto haga que, obviamente, entre más dinero al mercado, entre más dinero a Binance y esto pueda ayudar al ecosistema completo, ¿verdad? A todas las personas que estamos trabajando con criptomonedas. Entonces, esperemos que esto se desarrolle bien. Obviamente, esto, ¿verdad? Porque sí, sí, es la cara o era la cara de Binance y, obviamente, las personas tienen temor de que las cosas ya no funcionen como antes. Y como vemos acá en el precio de su moneda de BNB, se ve reflejado como cayó casi mente un 10%. Creo que sí que llegó un 10%. Ahora se está quizás recuperando un poco, pero es duro, ¿verdad? Es duro, es duro lo que le ha pasado a Binance, pero tengo fe en este caso que Binance se va a recuperar y que va a venir con más fuerza. O sea, esa es mi percepción. No quiero decir que esto vaya a pasar. Quizás Binance caiga y no se levante más, pero, obviamente, todo este trabajo que se ha hecho todos estos años con Binance, yo sé que no va a quedar en el olvido. Además, aunque Cici sea el CEO, el antiguo CEO o dueño de Binance, aunque él no esté como CEO, él es accionista mayoritario. O sea, aún así él estará en el tema de dirección, en el tema de reuniones y dar ideas para que Binance siga creciendo. O sea, él se va, ¿verdad? Obviamente se va a tomar sus vacaciones, como él mismo lo dijo, unos años, pero va a estar ahí detrás, ¿verdad? Siendo consejero y siendo, obviamente, socio mayoritario, accionista. O sea, que directamente ahí uno puede estar un poco más tranquilo porque aunque él no esté presente en la empresa, pero va a estar detrás, por así decirlo, como asesor, que también es algo que él dice que se va a dedicar más adelante, asesorar a otros emprendedores, ¿verdad? Con algunos proyectos similares a Binance o lo que tenga que ver con Web 3.0 y demás para que ellos no cometan los mismos errores que él cometió. Entonces, nada, family, eso era todo por hoy. Una noticia que en verdad afecta, ¿verdad? Afectó directamente el mercado, pero también es una noticia que a mediano o largo plazo puede traer mucho beneficio para el mundo criptográfico. Yo soy José y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.